Y me quedo parado aquí, parado aquí, mirando a uno y otro lado Y me siento tan imbécil, tan imbécil Entre tantas pelotas que rebotan y rebotan sin parar, sin parar, sin parar Hubieses preferido salir y no andar con nadie Hubieses preferido no venir Hubieses preferido no estar aquí No estar así Un día de tu beso suelo cada vez que me recibes tanto Que me recites tanto el mar, en las que sienten cerca de ti También te da mujeres que me regalan todos un odio en su vida Que me recites tanto el mar, en las que sienten cerca de ti No estar así, ya tanto el mar, en las que sienten cerca de ti Me hace sentir que el amor te quedó Es tan barato, tan barato, tan barato Hubieses preferido salir y no hablar con nadie Hubieses preferido no venir Hubieses preferido no estar aquí No estar aquí No estar así, ya tanto el mar, en las que sienten cerca de ti No estar así, ya tanto el mar, en las que sienten cerca de ti